3 Entre parejas Para ver si no te da miedo ¿A ti te da miedo? No, la verdad no ¿Voy con alguien al cine? Oye, de verdad Hay parejas, fíjate, que van al cine Porque no hay otro lugar a donde ir Porque aprovechan todo, ¿no? El tejimaneje El tejimaneje No, fíjate que el cine la verdad es que es la mejor manera De después tener algo Bueno, en una pareja Cuando apenas están así como en el previo y todo Es la mejor manera De que después puedas tener un tema de conversación O así, ¿no? ¿Crees? O no Bueno, depende de cómo vayas al cine A lo mejor es tu primer cita Si normalmente acostumbran al cine Porque, ¿cómo vas a invitar a tu A la que quieres que sea tu novia? Al hotel Al hotel, ¿no? Luego, luego, o sea Pues vamos como que suavecito, ¿no? Primero tiene que empezar así Hola, Rocío Montiel, ¿cómo estás? Ah, muy bien, David Magallón ¿Te gusta la película Amor? Amor Y es una película de estas, ¿no? No, no, muchachos No, así no se vale O si vas a invitar a tu chica a ver una película También tienes que saber qué tipo de película la vas a invitar a ver, ¿no? Algo que sepas que a ella le gusta Como esta, que ya hay unos gritos y sombrerazos que va a robar Por ahí se oye, ¿no? Mira, empiezan a llegar los mensajes en este momento Dice Lisbeth Yo sí fui al cine y la verdad fui a ligar Punto Así Sí, hace ratito también leí otro que decía Yo voy al cine a ligar Y sí he ligado Y mi actual novia me la ligué en el cine ¿Qué tal? Fíjate lo que dice Manuel Hernández Yo fui con mi pareja Íbamos bien portados y acabamos mal portados Es que César Las palomitas ¿Sabes qué? Puede ser como el precopeo ¿No? Exacto ¿No? Es el precopeo Ahí empieza lo bonito Pero ¿cuántas familias y cuántas no han creado nuevos niños? A raíz de que fueron al cine Y del cine ya salen prendidos, ¿no? Claro Sí, seguramente sí La verdad es que, bueno, al final el cine te puede servir de muchas cosas, como dices, ¿no? ¿Crees que alguien se haya atrevido a hacer algo más allá en el cine? Sí Me contó una amiga Me contó una amiga No, no, no No, de verdad Alguna vez me contó un amigo Que oyó el cine Que oyó No Que se metió un cine De estos cines del No sé, de la condesa o así Ya viejitos De la hondesa No, de la condesa de estos ya viejitos Que no había ni un alma Más que ellos dos en el cine He estado así en el cine también Pero me portó bien Ay, ¿seguro? ¿Cómo ves? Aquí mi rosario ya estaba así Qué flojera Oiga, ¿y qué más? ¿Qué más han hecho ustedes en el cine? Digo, además de ya las porquerías que ha dicho Magallón Elizabeth Hernández Ella nos está escribiendo, fíjate, de la Roma Y ella sí ha ido al cine Y ha tenido cosas muy fuertes ¿Qué será tan fuerte? ¿Qué puede ser tan fuerte? No, pues ya, todo Usar las palomitas de juego Dejarse caer el refresco Puede ser, puede ser Uno tiene que ser creativo en la vida Entonces el cine puede ser un elemento muy creativo para eso El elemento oscuridad, ¿no? Que es lo que ocupamos normalmente en el cine Porque en el momento que ves que viene la otra pareja Todos así Sabes que deberían poner cámaras en el cine Ajá Y después venderlas en el centro En vez de los hoteles de Tlalpan Los cines, ¿no? Los otros en la sala, ¿no? No, imagínate O la última cena La última El precopeo, yo insisto El precopeo ¿Qué sería realmente? A ver, que no sé Empiece a apoyar la gente diciéndonos ¿Cómo le llaman al romance en el cine? Porque puede empezar desde una manita Puede empezar desde un beso O desde decirle a tu pareja Yo recuerdo Fíjate, así te lo voy a... Ahorita me vino así a la mente Que yo me salí del cine A comprar una rosa Y se la entregué a la que fue mi novia ¡Ah, claro! Un detallazo Yo me acuerdo de alguien que me contó Que tal cual paró el cine O sea, antes de empezar la película Este... Pues no sé Hicieron un alto Ya sabes que ponen antes audio y bla, bla, bla Se paró el chavo hasta enfrente Y enfrente de todos Le pidió matrimonio a la chava Ah, ya me habías espantado ¡Oh! Dije, ¿le entregó el anillo? Le entregó... ¡Oye, grosero! No, por eso O sea, que... Digo, me espantó Porque dije Imagínate una película de terror Y que te entreguen el anillo Es que eran maricones, güey Eso también pudo ser, ¿no? No, bueno, sí No, pero le entregó el anillo Quería... Quería casarse con ella, pues Ah, bueno ¡Ah! Bueno Aclaramos, sí Aclaramos, ya Vamos a poner unos serios, güey Digo, ha habido gente que lo ha entregado Este... El anillo en... No sé En una playa En un vaso En un globo El anillo lo puedes entregar En donde quiera No, es algo... Pero sí Normalmente debería ser algo más privado Que público, ¿no? No, pues está bien, ¿no? O sea, ¿a ti no te gustaría Que de repente A ver, te entregaran el anillo ahí? No, sí Yo ya estaba yéndome a otro lado Pero bueno Con un diamante Con un diamante No, ya Portémonos bien Dejemos las cosas sexuales Para otra ocasión Pues estamos hablando De algo así Pues del anillo Eso, nunca hemos hablado De otra cosa Oye, tío Digo que el anillo No, no, no Yo les quiero preguntar Otra cosa Ustedes, muchachos Ustedes han visto una película Solamente Porque el cuate les gusta O la chava les gusta O no Ahí te va otra cosa Tenía yo una conocida Que iba al cine O a donde fuera al circo Lo que tú quieras Pero realmente Era por desaburrirse Porque alguien le pagara Y la sacara Como era guapa La sacara Ah, sí, claro La otra Eso aprovechan, ¿no? O sea, mi novio me va a llevar al cine O tengo ahí la filita De quienes quieren llevarme al cine Porque quiere ver tal película, ¿no? También eso aprovechan Sí, definitivamente Tienes toda la razón Pero bueno Pues al final Si hay alguien Que quiera aprovechar Y pues ya Dar el siguiente paso Pues está bueno, ¿no? Pero por lo pronto ¿Qué te parece si nos vamos a un cortecito? Y regresamos aquí En el programa de 3 entre parejas No se vayan Porque el pato está sonando 3 Adiós Entre parejas 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 Gracias.